Ok, Micti, tú vas a hacer la intro, dale, y muchachos. ¡Muchachos! Ok, ahora le toca a Kino. No, pero tienes que decir, explicar todo, pues. Dale, no lo vas a decir, muchachos. No, no es. ¿No tenías intro? Dale, Micti, dale. Muy buenas a todos, yo soy Micti, bienvenidos a un nuevo video. Ay, será mi intro de Kino. A ver, a ver, presenta, pues, presenta, presenta. Muy buenas a todos, yo soy Micti, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a... ¡Chavales, chavales! Hola, chavales, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontraremos en Murky Divers. Prepárense para la aventura porque estaremos debajo del agua. ¿Alguna vez has visto...? ¡Se está subiendo a un euro! A ver, espérate, ¿cómo era? ¿Alguna vez has visto Lethal Company? Pues es lo mismo, pero en el agua. ¡Allá vamos! Sí, vamos. ¡Chavales, chavales! ¡Chavales, que nos estrellamos! Ya, siento como facturo en Europa. ¿Y esto cómo se hace?